El barrio de Palma Soriano Cargando agua En un barrio de Palma Soriano que se llama Amelia Donde los pobladores, los vecinos Están quejándose por la escasez de agua Que ellos dicen que se les da agua una vez al mes Y que ellos ya están que no tienen salario Porque no trabajan Y lo han sacado de su centro de trabajo Entonces yo vengo para tomar evidencia De lo que me dicen los ciudadanos de este reparto Amelia, ¿qué usted me dice? ¿Yo? Sí Que no hay agua Mira, yo misma tengo que comprar cada tres de un tanque de agua Diez pesos Y yo no trabajo Y tengo muchachos chiquitos que van a la escuela ¿Cuántos niños usted tiene? Bueno, yo tengo cinco niños Ahí está ¿Y usted cree que eso sea una cosa justa? Que le den una vez al mes el agua a usted de aquí? Claro que no sea el agua del todo ¿Usted tiene algo que decir, tía? Que esto está aquí de p*** Que lo que sea Que estoy obstinado Así mismo ¿Usted también presenta escasez de agua? Claro Todo el mundo si el barro entero La presentamos y no solo eso Que entonces nos dan un poquito de agua Vienen a verme al otro día Vienen a cobrar No es uno de cara ¿Encontró agua por ahí, compañero? Mi hermano, demasiado el abuso Vengo desde 27 De buscar agua Que las calorías que están naciendo No hay ni para cocinar Ni para los chamacos Bañar Si nada Demasiado, compadre Mira para eso ¿En ningún lado contarte agua, compadre? Nada ¿Muchos días sin agua aquí en tu casa, compadre? Llevamos ya casi 16 días, compadre ¿Y qué le dicen? ¿Qué respuesta le dicen a ustedes? Nada, tu vas a coaducto allí Es muelo y muelo Y nadie se preocupa por esto ¿Pagan el agua? Mensualmente ¿Y la escasez de agua sigue? Demasiado ¿Nada para ustedes? Nada David, gracias Cargando agua Por la escasez de agua Que hay en Palma Soriano Que no se resuelve en 53 años ¿Qué usted puede decir referente a eso? Ah, supuesto De que yo cargo el agua Pues tengo que cargarla De las cifras que están en la carretera Que hay más agua botada en la carretera Que la que uno adquiere en la casa Porque no llega agua a la casa ¿Hace días está sin agua? 15 días ¿Y el sifón El sifón que usted llena ¿Lo llenó? De la cifra de la carretera Ese que está ahí ¿Se trata de la carretera No? ¿Se negócio es sin agua? No?